Posiblemente ha sido la semana más difícil de toda la temporada. Después de tres semanas sin lograr un solo punto, el equipo se juega a volver a respirar tranquilamente ante uno de los conjuntos más difíciles del campeonato. El Numancia lleva 14 partidos sin perder, casi nada. Por eso Kazuko lo ha querido preparar todo con sigilo y a puerta cerrada. Café solo y sin azúcar. La única manera de que el Tenerife endulce su trayectoria sería ganando ante el Numancia. Dijo Kazuko una vez que este equipo se salvaría con antelación al término del campeonato. En el vestuario piensan igual, aunque... Pero por otra parte eso se debe demostrar en el campo, ¿no? Y yo soy de los que me gusta hablar poco aquí y jugar en el campo y demostrar que el equipo, a lo mejor la tabla no refleja lo que es la capacidad de este equipo, pero que nosotros solo nos hemos metido ahí. El entreno de hoy ha sido a puerta cerrada, eso sí, se ha podido saber que Ángel y Frankowski jugarán juntos en el ataque después de que Raúl Sánchez haya sido descartado por sus molestias. El Tenerife vuelve a sus orígenes futbolísticos con un 4-4-2 llamado al ataque y sin temor. Ahora tenemos que ser todos un poco responsables de lo que hacemos en el campo y yo creo que, bueno, que si seguimos, como te decía antes, en la línea de trabajo que estamos llevando, yo creo que es... que la llegada de los buenos resultados, pues espero que sea inminente, ¿no? Ante el Numancia se puede definir el futuro del técnico. Un mal resultado podría sentenciar su trayectoria. A falta luego de 14 jornadas para que termine el campeonato.